Ya no es necesario que me sacrifites, si con todo gusto doy mi corazón Pero no me mientas, ni te santifiques, ya sé que soy otra de tu colección Y te felicito, pero no te halago, voy a darte en premio lo que puedo dar Cuerpo en trofeo, mis besos en pago, mi alma tu regalo por saber amar Ni soy la más linda, ni la más graciosa, ni la más experta Ni soy la más buena, ni mujer perfecta, ni nada mejor Ni soy la gran cosa, ni mujer de mundo, ni soy mosca muerta Pero en este caso lo que estoy haciendo, lo hago por amor Ni soy la más santa, ni la que se aguanta, ni la que se asusta De antemano siento que hasta estoy perdiendo casi la razón Soy la que te quiere, la que te prefiere y a la que le gustas Contigo a la buena, si vale la pena, darse un resbalor Ni soy la más linda, ni la más graciosa, ni la más experta Ni soy la más buena, ni mujer perfecta, ni nada mejor Ni soy la gran cosa, ni mujer de mundo, ni soy mosca muerta Pero en este caso lo que estoy haciendo, lo hago por amor Ni soy la más santa, ni la que se aguanta, ni la que se asusta De antemano siento que hasta estoy perdiendo casi la razón Soy la que te quiere, la que te prefiere y a la que le gustas Contigo a la buena, si vale la pena, darse un resbalor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video